Salones del Recuerdo Salones del Recuerdo ¿No es un nuevo... si no? Debe estar por aquí Aquí está, salones del Recuerdo, era la última Vale, vale Creo que sí, me suena a un Tower Defense Pues aquí estamos, nuevo Tower Defense Vamos a ver el mapa, a ver que... Muchas cositas Una sola entrada aquí De cuatro Fuck Vale, a ver y tenemos Uno... Por aquí viene uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Fuck Parece ser esta la última ya, ¿no? La última y definitiva Vamos a ver que nos encontramos por aquí, por el medio Vale, de momento veo esto Y esto también Eso lo tenemos Esto Lo quiero activar también Por aquí fuera Nada de nada Aquí en el medio también Tenemos otros dos Vamos a activarlo Esto por ahí Esto por aquí ¿Qué me queda? Nuevecientos Madre mía, nos guardamos un montonazo Creo que voy a activar también Esto de aquí del medio Los lanzacuetes estos Porque quitan un monton más que nada Cuatro, tres segundos Este también Y total, como... Van a venir de momento por arriba Eso por ahí Eso por ahí Y me quedan cien más Cien más que podemos hacer Por aquí al lado Podemos hacer alguno Quizás En plan Defensa Ya a la desesperada Podría poner este de aquí, ¿verdad? Por ejemplo esto De aquí uno sobre el globo Por ejemplo Ya está Información 225 Goledores 70 Despedazadores Y 45 caballos Caballeros de terror Bueno y tan mal Venga Iniciamos la oleada Y como son los ámbitos Van a venir desde aquí arriba Pues de momento Nos ocupamos de ellos Somos un montón Eso también te iba a decir Ahí Vale Eh Ah, vale Que es lo de suelo ¿Por qué te sales? Y es un por ahí Dos pezadores Que ya tiene También Los pezadores ¿Por qué lo tienen? Tienes 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 Gigantes Si pasa adelante, me pregunto señales Están listos, tanto pasan ya Pasan de mí, ¿eh? Olímpicamente pasan de mí Por ahí Es por ahí Están bien Cuidado con la mitad de la de Katarina Que Pocky tampoco está bajando Ahí, la juro Estoy quedando sin mana, ¿eh? No me gusta Es por ahí Ah, bueno, es verdad, que teníamos aquí Digo, uff, me van a pasar al final en la primera ronda No, tengo aquí los 12 misiles de toneladas Las misiles que, en verdad No hacen poco daño Son quizás demasiados Ah, sí, creo que voy a llamar a la quimera Vamos, ¿eh? Ahí Ahí Eso sí Yo creo que envían el final Con esto aquí en el medio Hombre Un poquito de apoyo Un poquito de protección Ahí 340 4 eliminados 56 por trampas Nos dan 900 Más lo que teníamos Hemos conseguido la bonificación No sé si esa bonificación Será por esto O porque matamos nosotros Bien, buena idea De momento se abre también Este punto de origen de aquí Ya sabes que vamos a poner aquí Los cuatro sombrilobos Vamos ahí Aquí en la parte de la derecha No salen Aquí arriba sí Pero ahí abajo no Esos ahí Que hagan Bueno, la salud En verdad me da igual Si no Si no hacen mucho daño Porque total Los quiero solamente Como para Como para resistir De momento ahí Es que lo que me da Un poquito más De De miedo Son estas de aquí al lado Porque no sé Cómo van a venir Entonces son las que me hacen Desconfiar un poquito Estos vienen hasta aquí Y luego se juntan Y vienen por aquí Por aquí vienen dos Y luego Tres por aquí O sea que hay una Que viene por aquí Por esta parte Más que nada Pues creo que debería No sé exactamente Qué poner Voy a poner aquí Uno sombrilobos más ¿Me da justo? Me da justo ¡Wow! Pues venga Siguiente Tenemos campeones Sí, me he hecho dos Campeón Tres Vamos a apoyar De todas maneras De vez en cuando Por ahí Espero que no salgan Tantos ¿Sabes? Tengo la Sobre el globo Sobre el globo No te lo hagas 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 vamos a intentar tener un poquito de maná vamos a conservarlo muy buena la cámara esta, buenísima buenísima la cámara a ver que ahora también se hace aquí ¿qué haces aquí? ¡cuidado que nos matan! ¡cuidado, cuidado! ¡hace bastante daño! ¡hace bastante daño! ¡ahí! ¡hue también! ¡ahí! ¡por ahí! ¡hue también! ¡ahí! esta función de maná que no queda yo tampoco tenemos 750 garras el que por sucede no cuenta tampoco ahí y un día que estoy usando más por sucede que maná que en el resto aquí que tiene un poco parece que quema No lo sé, pero me da la sensación de que parece que quema Ahí Venga, venid, venid Venid, chiquitines míos, venid Venga, ahí, a volarnos Este ataque es muerto ya Cuidado con la vida Muerto No le congelo, eh Debería poder congelarle, pero no le congelo No sé por qué Cuidado con el fuego Uno ya está muerto Si haga así No Si haga así Vamos a matar a este Lo que nos hace muchísimo daño, eh No desaparecerá No, de verdad Está muerto, compañero Oye, oye, está muerto Vale, 234 enemigos muertos Lo pone 19 con zampas Muy poquitos Muy poquitos, y aquí vamos a tener Supongo que tres campeones Porque nos sale que un tres Van a venir del centro ¿Vienen por aquí o son solamente...? No, van a venir todos por el centro, creo ¿O no? No, vienen por los lados también Uff, 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 uff Aquí debería poner una Por lo menos una aquí Lo que no sé de cuál poner Si poner de rayos o poner de estas Y luego para contener También me gustaría poner ¿Esta la tengo? ¿Esta? No, no Esta para contener también Todo para contener Esa puede disparar para ella también Vamos a poner daño Le han quitado, no Y esto también Vamos a ponernos un poquito ya agresivos Hemos dicho que esta Primero voy a poner esta que haga daño O no, primero que obtener Venga, no me la voy a jugar Ya que lo estamos haciendo bien No me la voy a jugar Esto de aquí Daño Y eso Y poquita cosa más vamos a poder hacer Poquita, poquita, cosita más Quiero también Venir de aquí A ver si pudiéramos Uff ¿Esta está activada? No Me gustaría poder defender esto más Porque esto está muy, muy flojo Pero que muy flojo No sé No sé qué poner por aquí Supongo que Luego pondré esas de ahí Pero de momento Voy a poner esta de aquí Pues si acaso se pasa alguno Más que nada Vale, pues ya está Y un poquito de vida Perfecto Sí, yo te lo he dado Venga, que ahora sí Vamos a poder atacar un poquito Ahora sí Vamos a poner la fila Vale, por ahí parece que ataque Un poquito pero ataca Más que nada Para los que vengan por ahí Por la parte de la derecha Por la parte de la izquierda ¿Sabes por qué teletaporte? Vale Han pasado unos cuantos mecanos Quizás con fechas O como quieran llamar Eh, pues revienta 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 Me parece que está más Que por eso está bien Ahí está Me parece que está más Un poquito Un poquito Me lo indicas Un poquito Genio Eres un genio Aunque puso la cámara Ahí está Todo Nos vamos de aquí Con lo que hay Nos vale Y me voy al otro teletransporte A ver Que está pasando por aquí Parece que han pasado Un poquito Pero han pasado No hay nada de que... ...lajarse. Vale. Perfecto. Y este aquí, aunque hubiera llegado antes, siendo andando. Pero bueno. Perfecto. 251 motos eliminados, de los cuales 139 con trampas. O es que... Si. Porque el motos le hemos aportado tanto. Más. ¿Cómo se va a abrir ahora? ¿Puedo 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 abrir? ¿Puedo abrir ahora? ¿Puedo abrir ahora? No me lo creo. ¿De verdad? ¿No puede ser? ¿Ah sí? ¿Solamente estos dos ahora? ¡Fuck! ¿Vamos a tener que poner más trampas por aquí entonces? Este por aquí... Me podría centrar solamente en un sitio Y yo defender el otro Pero es que no me fío No me fío nada, además Aquí sí podría ralentizar Eso sí, es el que acabamos de hacer Sí, podría ralentizar Vale, hielo Ralentizar a los enemigos Perfecto Daño no me da igual Y eso también me da igual Todo lo que sea ralentizar Bienvenido sea Aquí también vamos a poner este Y me estoy quedando ya sin, eh Me estoy quedando sin Y aquí vamos a hacer más o menos tres cuartos Lo mismo Este que está hecho Este que vamos a hacer ahora Ralentizar Y, 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 y Este llegaría hasta allí Nada, muy mal Muy mal llegar Podría poner este Delante labor a fuego Que provoco 400 de daño Que son 120 Son 120 lo que hace Eh, lo que hay que gastar El golem también No tengo ni idea Ahora mismo No sé Aquí pondré un golem De momento aquí otro golem Otro golem Y voy por aquí otro golem Porque sí Vale Mucho golem aquí para ralentizar Y nos vamos al otro sitio Venga ¿Por dónde vienen? ¿Por allí? Vamos allá Venga, la de cabeza A tope con la coche Venga 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 Ahí Vamos a cagularlo Bien Perfecto De momento bien A ver cómo está yendo La otra parte Pero creo que ya que Volve entre el golem Ah, pues están más Conjaditos Entre el golem Eh, no sobre el lobo Y la metralladora esta No sobre bien Vuelta allí Aquí es donde tenemos La propiedad Entonces Debería tener el pasaje La parte de la propiedad Es preocupada No lo dejo ni salir Vuelta Para allá Aquí oscuro ¿Te has visto ahí con los popularos? Una de las que te dirá que nos va a morir Ahorita Ahí está ahí Ahora Nos vamos a ir a la carretera Esa es la tráctica que utilizo siempre. Relantizar hasta que llegue yo y pueda echarle una mano. Más ni menos. Tengo que intentar recuperar un poquito de mana. Y el poco que se pase, nos van a salir. Vale, listo de momento. Vuelta la leyenda que hace daño, ¿no? Eso. ¿Qué me dices? Pues nada, distancia. Ahí. Venga ahí. Un poquito más, un poquito más. Un motorazo, ¿eh? Vale, 298 votos eliminados, 105 contrapas. Y la cosa se está poniendo nerviosa. Cuanto menos. De aquí tres golems. Esto ya empieza a disparar hasta aquí, ¿verdad? Bueno, exactamente no sale. Pero creo que ahí ya los dan. Y eso está ahí. Relantizar... ¿Qué vienen ahora? A ver, ¿por dónde vienen? Pues vienen... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos de ellos por la derecha. Vale. Vamos a poner por aquí más protección. Vamos a meter, por ejemplo... ¿Este ya le tengo? Sí. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí... un golem. ¿Este ya le tengo? Vale. Perfecto. Con eso me ahorro. Un golem aquí. Un golem aquí. Un golem aquí. Este que ya está activado. ¿Qué más puedo poner? Otro golem aquí, por si acaso. Un poco más. Otro golem aquí. Estoy rayando ya con los golems, ¿verdad? Nada más que gole que gole. Pero es que de momento, para mí, es lo que mejor me funciona. Mi forma de jugar es lo que más me funciona. Otro golem aquí. Otro aquí. Y aquí, ¿por qué no puedo poner otro si no? Jajaja. También lo pongo. Todo esto ya está lleno de golem. Qué lástima que esto no se pueda mejorar. Ni esto ni esto, si no. 710 nos quedan todavía. Y aquí poco más se puede poner. Voy a empezar a hacer ya defensa aquí. Por si acaso pasará alguno. Por ejemplo estos. Ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. ¿Y me va a llegar? Sí. Es más, me puedo permitir hasta ponerme... Esta de aquí es medio por ejemplo. Venga. Ahí. 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 Lástima. Bueno. No va a haber campeón en este momento. Quinta oleada de 7. A ver, a ver cómo va esto. Yo he puesto otras tantas... Tantas... Tantas trampas de ataque. Porque creo que con todo lo que practicamos, los fígiles... Tengo que hacer... Tengo que hacer mucho. Tengo que hacer mucho. Si puedo ahorrármelo... Si te la uso. Tengo que hacer mucho daño. Te hay que hacer mucho daño. No me gusta. Tengo que hacer mucho daño. No me gusta. Tengo que hacer mucho daño. Tengo que guardarte esto... Tengo que guardarte esta... Valeada, ¿no? Tengo que ir... Y no hay que preocuparse, está aquí. Eso es... Bien, está ahí. Venga, un montón de magia, hasta luego. Vamos a la parte de la izquierda. Mira, si me gusta mucho apuñar. Los delitos vienen a apuñar aquí a la derecha. Vale. Ahora viene por aquí abajo. Están los golem. Y de momento no es que tiren abajo nada. Ahí. Quizás tenga que poner esto, una de esas por lo menos. A ver, vamos a teletraportar ahora la otra parte. Que parece que hay maluyo. Ahí, ahí, y ahí. Bien. De momento, estoy por poner esta porque esta... Esa no sé yo si va a hacer mucho. Entonces creo que voy a poner esta. O voy a poner esta también o esta de aquí. Yo voy a poner esta, yo creo. Que es la que más frango tiene. Si acaso. Ahí. Y daño. Vale. Vienes por el medio. Impresante. Ahí, ahí, ahí. Ahí también. Ahí también. Ahí también va a morir. Acá me tocó la mano. No sé si lo que va a morir. ¿Has tardado? ¡Ole! Al final se salgo. Que me deje. Ahí, a ver. Si pudiera... Ahora juzgar a todo esto de aquí. Pero es que se va. ¿Ya? Vamos a la parte de la izquierda. Podría haber hecho con el atajo. Pero al final no. Así igual. Debería poner también... No hay que ir. No hay que ir. Por ejemplo... Ahí. Y ahí. Venga. Me encanta. Vamos a irnos para el medio ya ¿Qué es esto bonito? Vamos a irnos Vamos a ayudarnos Le he dicho que se ha llegado bien Que nos gusta una manita También la quimera Vamos a irnos ahí, vale Nosotros nos vamos a pasar a la altura, ¿no? Yo me he dado cuenta, gato ¿Dónde no? Bien, nos vamos a la parte de la derecha Hombre, no nos ha venido de arriba para apoyar ¡Qué maquina esto es un lobo! ¡Qué tira por ahí! Le vamos a irnos A irnos a irnos Y esto va a irnos a irnos Vale No me desbloqueado frente a ti, Jones ¡Qué maquina esto es un monstruo eliminado! De lo cual es 168 con trampas Y esto ya se está poniendo bastante serio El monstruo eliminado Pero se está poniendo ya bastante serio Y enfoca también a un espirituado Yo creo que el monstruo eliminado ya es daño, ¿eh? Voy a empezar ya a poner daño En consideración Ok, claro ¡Ja! Es que ahora van a venir Ahora van a venir por la parte de... Ah, no, pues ninguno Y digo, ya van a venir por aquí Pero es que estos dos se van a abrir al final Al final se ha venido Y tengo... Tres campeones turbinólogos Y cuatro campeones de bestias tituladoras Que no me gusta nada eso Pero bueno A ver, estamos eligiendo esta Ahí Y ahí De momento eso Aquí también tenemos Golems por todas partes Eso que lo vamos a abrir al siguiente sí o sí De todas maneras Tenemos aquí Uno más Podemos tener los dos La verdad Esto ya los tenemos Este también lo tenemos El del medio Falta un poquito de daño Y... Yo diría que incluso ya Vamos a mejorar esto de todas maneras Este también lo voy a mejorar Aunque sea solamente el daño Me llega Es que es mucho ya Y este también Solamente se lo voy a poner a uno Así es que a este mismo De igual Venga, siguiente oleada A ver por donde vienen Por arriba Ahí Pero siempre vienen por arriba De momento por aquí Bastantes sobradetes Siguen viniendo por arriba Y ahora Pues vamos a seguir Nosotros venían de arriba Bien Está Cominamos, eh De momento Cominamos Al mínimo parece que Pensaba que me iba a hacer Pero Bastante 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 año De menos de hace Vale Estamos listos Por la parte de la derecha Bueno, eh Ahí estamos Aún tenemos daño Y igual que no Hacemos mucho daño Por aquí, eh Podemos estar Bastante De aquí Eso ahí Y creo que Definamos antes Lo que Empezamos Y ahora vienen De la izquierda De la derecha De la que es el izquierdo ¡El campeón! Se llama la que me dan Para un poco De la que me dan Esta dura está Esto aquí Porque no 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 ¡Eso casi la que ocurre! No sé con Juan Tanque, ¿no? ¡Ahí! ¡Magia! ¡Por ahí! ¡Casi la que otra vez la puerta! ¡Eso hace que la cura un hombre lobo! ¡Valiente hombre lobo! ¡Va a grabar un hombre! ¡Por ahí! ¡Para que está! ¡Con otro blanco! ¡A ver! ¡Vamos a matar! ¡Venga ese molen ahí valiente! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso por ahí! ¡Eso por aquí! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Has quedado también desde arriba! ¡No! ¡Ah! ¡Estamos ya ahí! ¡Ya vimos! ¡Estamos bien! ¿Pero creas que tengamos mucho miedo si tenemos que estar en arriba? ¡A ver! ¡Venga! 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 ¡No venía! ¡Venga! 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 Un poco Esto está ahí Al 3 Eso está bien Eso está bien Este también, al 3 ¿Aquí faltaba uno antes? Vale, acabo de poner ahora Vamos a ver qué más, qué más ¿Podría poner este de aquí? Podría De hecho lo vamos a poner Tiene mucho rango, lo vamos a poner Eso ahí, eso ahí Yo no sé si de verdad Hace falta tanto O lo estoy poniendo Yo de momento No me quiero confiar Se va a abrir por ahí Este aquí, este perfecto Este que puede estar Ya matando desde aquí, perfectamente ¿No? Sí, podría estar ya Ahí Ahí Más Realizando Mientras matamos Perfecto Porque este de aquí no tiene Realizando Mientras matamos A ver, a ver No, no le tiene aquí Realizando Aquí tiene Para poner esto Que podría poner Hasta 60 Y luego activar este también Que esto ya no me llega ¿No? Sí me llega Mira Vale, pues de momento así Tal cual Lo dejamos así A ver Mmm Cuatro Fulminólogos Campeones Y un Pues esto supongo que será un único Un único O un Especial de estos amarillos Prototipo alfa Que ese nos va a dar caña Ya veréis como nos da caña Vamos a por la última ronda Venga Si no han pasado En seis En la última Ni de coña Vamos Ni de coña Estas atañas De van a ser Como si Que su gran moco Será Mayor de esta fe Que lo que queríamos ahora Tengo que estar Fijando Seriamente Si viene la baja Y que no Venga todo Que no venga Lo de la izquierda Y lo de la derecha A la vez Dos por aquí Ahí Viene contra dentro En el medio Viene por abajo ¿Viene por abajo ya? Si no Viene por abajo Bueno pues Al lío Al lío compañero Vale Esto fue bastante bien Entrego Lo que puedo decir Por aquí Aquí quitamos A por otro más Vámonos Corriendo Hacia la derecha Ahora me van a ser De daño Pero bueno Lo hemos fulpirado Oye Ni tan mal Aquí hay algo Ya que pasa Hasta aquí Estamos un poco más Para la izquierda Esto es A ver Muy rápido Exacto Ahora Tengo que hablar No No Por la vida Siguiente Casi Por la vida Y A distancia Un poquito Venga, tío Ahí Si me haga daño Pasar Ahí Nada Llega Llega Vamos a la otra parte Vamos a correr Esto parece que está más controlado Esta parte de la derecha La que no es más controlada De la parte de la izquierda La verdad Perfecto La verdad es que sí Me da la sensación Voy a poner un poquito más De daño aquí A la izquierda Porque es la que veo Que está más débil Ahí Vale No hago daño a explosión Pero bueno Queda poquito ya Esto aquí arriba Bueno, aquí a otra parte Los voy a contar Que ni se defensa Otra vez aquí abajo Voy a ver ahora ¿Qué tal? Tengo un poquito más de daño A ver si ahora se hace bien Tengo que dar por aquí Por si acaso Pero yo creo que sí Debería aguantar la puerta Vale A vuelta Vamos a la parte de la derecha Y acaso hubiera por aquí Algún campeón De la derecha Hubiera por aquí Mucha gente No sé que hay un campeón Por aquí o algo Y me la líe Bueno Y ahora ya La parte del centro Vale Donde va a venir ya El único El prototipo Vamos a buscar La lírica de la harina ¿Por qué? Me hacen Un poco golpe de mi coche A ver Bien 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 Ahí tenemos El prototipo alfa Vamos a atacarle a él Porque los demás Me roto la vida De hecho me mataron Cuidado con la vida Porque No sé exactamente Encima es que me maten Y Quiere decir Maná Por ahí El daño Como siempre No hace mucho daño El fuego No hace mucho daño Cuidado que viene fuego Estoy En el sitio Ahora mismo Que sale Juego de mis pies No me voy a disfrutar Así Vale Va a ser fácil Se baja bastante rápido La vida No sé que ha reventido A mí Si me maten No sé que no Cuidado con el fuego Cuidado Venga Venga Miras ¿Verdad? Hay lo que ha dado Completa Ya la matamos Por fin 513 Con sus eliminados 296 Con trampas Pues en verdad Más de la mitad Mucho más de la mitad Me han dado un objeto Una espada Otra vez Esta espada De verdad Ya han tenido Cuatro espadas Con ellas Son malísimas Pero malísimas No le van a nada Pero para nada Nada A ver A Lady Catalina Si le vale A mí A Lady Catalina Si le vale Esto nada Mira algo Por fin ya Por fin Que me vale 187 Más de vida Y medio de protección A ver Mi columbare Producido Aquí el físico Pues aquí Ya necesito Defensa Objeto Vale Me sube Vale Más o menos No sé Tampoco hay ninguna maravilla Pero más o menos La verdad Me lo voy a poner Vale Pues ya llegamos Al final Así es que nos tiramos Al final No ha sido para tanto Verdad Las defensas aquí atrás Por si acaso Pero no ha sido para tanto Vamos a hablar Con el comandante Petrov Y a ver Que nos dicen ahora ¿Tú qué crees? Lo que crees Están muy cansados ¡Muy bien! Yo sinceramente Espero que Que sea su último Llegamos unos cuantos Llegamos unos cuantos Tower Defense Ya no sé Si vamos por el quinto O por el sexto Vale Misión completada Solamente el recuerdo El último intento Dejar que de llegar A la guardia Ha sido desbaratado Vale Pues parece que ha sido El último Por fin Aunque me lo paso Genial Con los Tower Defense 40.000 de experiencia En frecuente artefacto Y dos puntos de capacidad Así que Aparte de que son los de nivel Vamos a tener aquí Siete puntos Vale Habilidades Vamos a subir Un puntito más Nos quedamos En el penúltimo Nivel De su lorado Hacemos ya 4.000 de daño Una Maldita barbaridad Esto pues Como siempre aquí Y en habilidades ¿Qué estaba subiendo? Yo es que siempre Subo la vida Que estaba subiendo Vida A la ley Catalina Vida Que le puedo poner Entre vida y daño Es que le puedo poner De daño Es que daño También hace bastante Entonces Casi que Prefiero que aguante O que se lleve ya Los golpes Antes que Que me los lleve yo No sé yo Qué hacer Los enemigos Han relativamente Igual Bonificaciones De regeneración Aparte también De igual Bonificación Del 1 En regeneración De salud Exactamente Cuanto Bonificación Del 1 Con 7 En regeneración De salud No sé Si es por segundo Como si es por segundo Es una mierda Así hablando Vale Claro Entonces creo Que le voy a poner Vida Un 50% Más de vida Bastante Bien Va a estar Vale Golpe crítico Eso me da igual Y luego En espectro Esto también Sería para mí Entonces Nada Probabilidad De lanzar Hechizos Lady Katarina 20% De invulnerabilidad De probabilidad De invulnerabilidad Dos ataques Tienen La probabilidad De un 1% De matar al instante Si hombre Un 1% Que perdonen nada Pero bueno Pues creo que vamos A dejar por aquí El capítulo Creo que no tengo Nada más ¿Verdad? Puede ser ya El último Capítulo De Van Helsing Porque en verdad No tengo que hacer Nada más No tengo que hablar Con nadie Hicimos Matamos a A la máquina enorme Que intentaba Llegar a la guarida Que creo que Ese era el monstruo final Es que hace tanto tiempo Y tampoco es que Te hayan puesto Ninguna cinemática Como que pasó En el 1 Que Que Bueno Derrotamos A la máquina Del juicio Y se era una Pequena cinemática ¿No? Como que había Otra persona Que es este de aquí El Harker Pero en verdad Hemos destruido Aquella máquina Y no ha salido nada Simplemente que muy bien Y ya está Así es que De momento No sé No sé Si habrá Si el último capítulo El de Tower Defense Bueno Vosotros lo vais a hacer Rápido Si es el último capítulo Ah Como siempre Hace toda la misma mierda Si es el último capítulo Vos vais a dar cuenta De que no hay más Y si no Pues nada Nos vamos a ver En el próximo capítulo Así es que ¿Ahora qué hago? Me despido Digo que Nos vemos en Mangel Sin 3 No digo que Nos vemos en el siguiente capítulo Es verdad que No sé qué hacer ahora Vale Esto nada Nada No es para mí Me queda pequeño A ver A ver Nada Esto tampoco Esto ya lo he visto Esto tampoco Más anillos Que no No Y esto aquí Lo vamos a guardar Nada 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 Pues sí Creo que ya terminamos Con Porque es que no Nada más misiones Así que creo que Hemos acabado yo Con Con Mangel Sin 2 Otra espadita De estas Más para la Colección Esto lo vamos a poner Aquí debajo Para que no Se mezcle Y en verdad Es que no me sirve nada De lo que tengo aquí ¿Verdad? ¿Nada? De nada De nada Mira Esto sí me valía Madera nudosa Ah pero va para Destreza luego Más 47 Destreza base De todas maneras Me sube el TPS Loco Me lo quedo Esto que no Así no Esto que 511 de protección Y 10 de TPS Me baja el mana 150 Que lo uso Más 100% de defensa Con objeto Más 50 de cuerpo Así que eso es lo que me sube todo 5 probabilidades De teletransportar Melatoriamente A recibir un golpe Eso sí me gusta Lo siento mucho Lo siento mucho Pero no me gusta Por ti es de TPS No me la juego No lo tengo claro De aquí nada Me da pena despedirme Lo digo en serio Eso ahí Eso nada Nada tampoco Creo que eso lo tenemos Allá atrás Pero bueno Me da TPS Pero no sé Si para tanto Nada Nada Y nada Bueno Lo dicho Creo que este va a ser Definitivamente El último capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Lo vamos a ver en BANGELSING 3 Aunque vais a ver Que es un poquito Deferente Lo que es la esencia La tiene Pero vais a ver No vamos a seguir Con el mismo personaje No se puede Es una pena Me hubiera gustado Seguir Con el personaje Que hice Desde BANGELSING 1 Hemos jugado Con BANGELSING 1 En el mismo personaje Lo hemos jugado BANGELSING 2 En BANGELSING 3 Podrían haber puesto La posibilidad No la tiene Así que nos vamos a tener Que crear un personaje De cero Hay personajes Un poquito raros Pero bueno Eso prefiero explicarlo Más adelante Porque así Teniendo el juego Delante Me vais a entender mejor Y nada Vamos a dejar por aquí Este capítulo Espero que os haya gustado La serie Si os ha gustado Dale a like Y si no queréis perder No más de BANGELSING 2 Pero si El regreso De BANGELSING 3 Pues suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego BANGELSING 2 ¡Gracias!